...este descortamento, todo lo que es la quebrada, el castillito, en esta oportunidad a las 20 horas es la concentración del castillito, vamos a hacer un trekking nocturno, tenemos ya más de 100 personas adotadas, hemos llenado el cupo ahora por la cuestión de que tenemos que enviar al seguro el estado nominado y en esta oportunidad tiene un fin solidario, ya que la entrada es un juguete que luego la próxima semana se va a entregar a una parte de esta biatería del Hospital Marcial Quiroga donde venimos trabajando ya hace tiempo en Jujun y la verdad que están saliendo actividades muy lindas y sobre todo que tienen un fin solidario, así que bueno, teniendo en cuenta que se vienen los reyes y se viene Navidad a algún chico por ahí le cuesta mostrar un regalito y bueno, se le va a hacer un momento oportuno días previos a la Navidad, los chicos pueden encontrarse con un regalito Santiago, y me decís que son 100 personas, ¿cuántos profes o cuántas guías van a tener en esta actividad? Y son 3 profes nuestros y seguramente acompañan 2 personas más de los grupos avanzados En realidad va mucha gente que ya va avanzada, seguramente dividimos el grupo en 2 para los que quieran hacer un setting más tranquilo, más liviano o estilo caminata y algún grupito que quiera animarse a hacer algún proceso, así que entre 3 y 5 profes son los fans acompañando la actividad Bien, son personas que ya vienen realizando actividad con anterioridad, no es alguien que está iniciando Las personas que los profes, sí, por supuesto todos ya tienen experiencias, muchos, pero la gente que los realiza, mitad y mitad digamos Muchos son los que ya vienen acompañándonos hace años y hemos abierto el grupo de inscripción para gente nueva que bueno, que quiere ir a esta actividad a iniciarse o simplemente por única vez, lo cual es algo muy lindo porque la verdad que llegamos cerca del Tres María y bueno, ahí hacemos una foto panorámica y la verdad que es muy lindo en el revista, así que hay gente que con estas actividades en la primera actual y después pueden iniciarse en lo que es el striking habitualmente que realiza la municipalidad, que obviamente hoy es el último encuentro y ya por la cuestión de vacaciones y de temperaturas altas vamos a cortar un jetis